Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estaré dibujando a Siren Head o Siren Head de Trevor Henderson, este personaje. La verdad que este creepypasta está bastante chido, así que vamos a comenzar. Para este dibujo voy a utilizar un estilógrafo o un delineador del 0.8 que es bastante grueso, así que vamos a comenzar con este dibujo. Vamos a hacer primero el primer altavoz, el altavoz principal, que es donde tiene esa boca grandísima, esa boca enorme. Que la verdad que yo creo que debió de haber sido algo así como algunos colmillos bastante tenebrosos, pero bueno, vamos a hacerlo exactamente. Así que vamos a hacer primero los dientes por aquí. La verdad es que está bastante chido, se ve muy épico. Varios gamers han jugado con este Siren Head. Vamos a hacer el primer altavoz, nos dirigimos hacia la parte de arriba. En esta parte de arriba he visto varias imágenes y todas son distintas, pero creo que al ser esta la original, pues vamos a hacerlo de esta manera. Aquí lleva, no sé, es como una especie de banderilla, algo extraño. Después, en la parte de atrás vamos a hacer el siguiente altavoz, que da prácticamente hacia la parte de atrás. Vamos a hacer ahora un cuello largo, bastante largo diría yo. Ahora vamos a doblar más o menos a los brazos, que nos queden más o menos a la altura del primer altavoz. Vamos a bajar este trazo. Y nos vamos hacia la parte de abajo con unos brazos bastante largos. Hagan este dibujo, amigos, la verdad es que está facilísimo, muy fácil diría yo. Aquí tenemos ya los brazos. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Vamos a empezar aquí con las axilas. Les hacemos algo curvos. Aquí tiene este personaje. La verdad es que no sé si son raíces o qué demonios son. Ustedes lo saben, amigos, coméntenlo ahí en la parte de abajo. Aquí vamos a hacer las costillas. Ahí está, mis amigos, chula de dibujo que nos va a quedar. Para esto vamos a utilizar lápices de colores. Lógicamente, para este dibujo, que es bastante fácil, vamos a utilizar los crayola. Bien, después vamos a hacer un trazo en esta parte para dividir las costillas. Y lo dirigimos hacia la parte de arriba de su cuello. Una vez que ya lo tenemos, amigos, vamos a continuar con el brazo. Como ven, los trazos son bastante simples, así que pueden hacerlo. Cualquiera puede hacerlo. Una vez que ya tenemos bien delineado todo el dibujo, lo que vamos a hacer es hacer esa especie de raíces que van como entrelazadas en todo este dibujo. Vamos a empezar por la parte de este altavoz. Vamos a hacerlo como si fueran muchas venas. Entrelazadas. Aquí en esta parte de aquí se deben de ver algo así como si estuvieran torcedos. Y amigos, mientras estamos haciendo este épico dibujo, los recuerdo que se suscriban a mi canal. Activen esa campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada que suba video nuevo. De igual manera, si quieren ver más dibujos fáciles así como este, pónganlo ahí abajo en los comentarios. Comentenme qué dibujo les gustaría hacer a ustedes y hacérselos de una manera muy fácil que todos podamos hacerlo. Ya que creo, amigos, que a ustedes les gustan los dibujos bastante fáciles. Pues de esto es de lo que se trata todo el dibujo, amigos, hacer bastantes líneas entrelazadas que parezcan raíces. Y de esta manera nos va a salir el dibujo perfecto. La única parte donde no las vamos a hacer muy entrelazadas van a ser la parte de las costillas. Vamos a hacer algo semejante a la parte del cuello para que se dé esa apariencia de costilla. También quiero invitarlos, amigos, a que pasen a ver el video donde dibujo una fusión de Fortnite. Donde estoy dibujando a Deriva y a Deadpool que, bueno, creo yo que quedó bastante chido. Así que pasen a verlo, comenten qué tal les pareció y si les gustaría ver otra fusión más de Fortnite. La verdad en la imagen que estoy viendo no sé si tenga lengua o no, pero creo que lo vamos a dejar oscuro toda esta parte de aquí. De esta manera creo que se va a ver mucho mejor. Bien, amigos, creo que hemos terminado. Ahora vamos a proceder a pintarlo. Para este dibujo yo les recomendaría que si tienen marcadores, utilicen marcadores a base de alcohol una vez que delineamos porque al momento de poner lápices de colores es probable que se tape. Así que podemos hacerlo con marcadores. Yo lo voy a hacer con lápices de colores para que se les facilite un poco más. Aquí están lápices de colores Crayola. Ahora lo que vamos a hacer es elegir los colores. Voy a elegir dos tonos de café o bueno, todos los tonos que tengamos. Aquí tenemos 36 colores, así que vamos a elegir todos los cafés que tengamos. Que es este. De por aquí, este otro y este otro. Creo que son todos los colores adecuados para este dibujo. Vamos a comenzar a pintar con el color más claro. Aquí lo dice café claro. Después vamos a utilizar el café, que este es café normal y el café oscuro. Así que primero vamos a utilizar el color café claro prácticamente en todo el dibujo. Así que vamos a hacer ese tipo fondo. Cuando utilizamos lápices de colores Crayola, recuerden que la punta debe de estar bastante fina. De esta manera les va a pintar mucho mejor. Para este fondo lo que voy a hacer es que no voy a marcar demasiado el lápiz. Y de esta manera me va a quedar todo el dibujo muy parejo y no va a quedar tan rayado. Ahora vamos a continuar con el siguiente color, que es un café un poco más oscuro que el que acabamos de utilizar. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer una especie de sombra en las partes más ocultas del dibujo, como es todas las partes bajas y esta parte de aquí. Recuerden no ejercer tanta presión a la hora de marcar su dibujo, porque van a cansarse demasiado y el dibujo va a quedar exactamente igual. Bien amigos, ahora utilizaremos el siguiente color, que es el café oscuro. En este sí debemos de tener un poquito más de cuidado, ya que este va a definir prácticamente todas las sombras del dibujo. ¿Qué es lo que vamos a pintar con este color café? Vamos a pintar todas las partes que van completamente oscuras, como es la parte de su roca. Aquí creo que lleva un poco de color rojo, así que vamos a ponerle un poco de rojo. Es un rojo algo rosado, en lo que sería la parte, quiero suponer que son algo así como las encías. Así que vamos a ponerle un poco de rojo. Ahí está. Ahora vamos a continuar con las sombras en el café oscuro. Lo que vamos a rellenar con el café oscuro son algunos trazos que hicimos de esta manera. Vamos a rellenarlos completamente. Ahora lo que haré con el mismo color bastante oscuro, vamos a hacer otras líneas más para que se vea mucho más lleno de todas esas especies de raíces. Y el dibujo nos va a quedar mucho más chulo. Y listo amigos, ahora ya saben para que nuestro dibujo se vea mucho más epicardo, vamos a hacerle un borde en color negro. Y así es mis amiguitos como ha creado este épico dibujo de Siren Head. La verdad que quedó bastante chido, me gustó muchísimo. A pesar de que lo hicimos con lápices de colores crayola, creo que quedó bastante épico. Me gustaría que ustedes lo hicieran, lo intenten y me platiquen cómo es que les fue. Pónganlo ahí abajo en los comentarios. O bien pueden enviarme su dibujo a mi Instagram. Y de esta manera lo subiré a la galería de dibujos de suscriptores que ya viene muy próxima. No la he hecho aún porque aún estoy con el mueble del estudio. Y la verdad que me quita demasiado tiempo, pero ya viene próxima esa galería. Amigos recuerden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada que suba video nuevo. Nos vemos hasta la próxima. Es el sonido de su sirena. ¡Oxilo! ¡Oxilo! ¡No! ¡Voy a comerse!